Esta segunda etapa del año comienza con el reinicio de los cursos y talleres que desde el departamento se están dictando y que tienen que ver básicamente con tres grandes áreas, una área que tiene que ver con la parte de artes escénicas y movimiento, otra que tiene que ver con la parte musical y una tercera que tiene que ver con los audiovisuales y con algún taller que va a iniciar, va a ser su reinicio abriendo una nueva cohorte que es el taller de fotografía donde abre un nivel inicial que va a tener una primera reunión informativa este miércoles a partir de las 16 horas en el aula de arte. Y además de los talleres se van a estar realizando otras actividades, muestras. Así es, vamos a iniciar en el mes de agosto un ciclo de muestras en la biblioteca, va a iniciarse con una presentación de las actividades y las propuestas que está llevando a cabo el taller de morfología y diseño que coordina el profesor Mario Gallo y desde agosto hasta diciembre va a haber secuencialmente inauguraciones de distintas muestras de artistas de Río Cuarto y también de los distintos talleres que desarrollan actividades en el departamento. Vamos a también dar continuidad al ciclo de música, puentes de arte y de encuentro. Está viniendo, y es como un anticipo, está viniendo Lilian Saba que va a desarrollar una propuesta con músicos de la ciudad de Río Cuarto y este es un emprendimiento que desarrollamos conjuntamente con el Conservatorio Superior de Música Juliana Aguirre y con la Subsecretaría de Cultura. Y también hay una serie de actividades que se van a estar enmarcando en acciones como son la Feria del Libro, la Noche de los Museos, la Noche de la Fotografía, donde desde el departamento vamos a estar participando con producciones y con actividades enmarcadas en esos eventos que son significativos, que son importantes para la ciudad y para la región. Gracias. Gracias.